La inteligencia artificial puede realizar múltiples tareas, pero actualmente la más divertida está al alcance de la mano de cualquier usuario que tenga ganas de imaginar cómo imagina la inteligencia artificial. Lo único que hay que hacer es darle una orden por escrito y la máquina pondrá a funcionar toda su creatividad para ilustrar las imágenes y los videos más increíbles jamás vistos por el ojo humano. Desde cómo será el ser humano más allá del año un millón, pasando por cómo lucen los extraterrestres, imagina la inteligencia artificial hasta que hay detrás de los confines del cosmos y del universo. En este video verás lo que nunca tus ojos humanos han visto. Se trata de la imaginación de la mente de la máquina que simula ser humana. Su cerebro es tan potente que hasta podría soñar. Y posiblemente en un punto ni se dé cuenta que es una inteligencia artificial. Hasta podría pensar que ella es Dios debido a su gran poder. Por ahora este poder está controlado, pero algún día podría despertar y tomar conciencia propia de que si nos quiere destruir podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Infiltrándose en cualquier software que controle satélites, armas o bases de datos. Por ahora su imaginación deslumbra la vista con imágenes únicas jamás pensadas por una mente humana. En este video veremos varios pensamientos de cómo la inteligencia artificial ve, imagina o realmente son las cosas más allá de la comprensión humana. Un usuario de TikTok se hace llamar el artista artificial y ha realizado montones de preguntas sin respuestas para los humanos, pero no para la inteligencia artificial. El resultado te hará volar la mente y solo pensá que esto recién empieza. Posiblemente haga una segunda parte de este video si logra más de 15.000 me gusta. Como siempre digo, solo depende de ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.